Sí, caballeros, en este momento, periodista fuerte del Grupo Telemicro, Johnny Vázquez. Buenas tardes, hermano. Periodista fuerte. Buenas. ¿Camisita te da? Bueno, nosotros los viejos tenemos... Yo no sé qué marxistas son estos. Eh, marxistas, pues son post-marxistas. Bueno, acuérdate de los Benny Sander. Tiene una posición... Dura. Una posición dura. Cuando se atrevió a decir, señores, nosotros no hemos juzgado a Fidel como es, históricamente, hay que aprender de ese hombre, de hijo. Se lo quieren comer. Sí, que esa desigualdad en Estados Unidos está matando. No, porque hay una sociedad... Esta es una sociedad que reclama democracia, pero no opines tu contrario, que te quieren fusilar. Así es. Porque es una democracia con un poco de intolerancia. Y coja. Los que están contentos son ustedes, los políticos. No. La Junta Central Electoral hoy le va a entregar 700... 773 millones de pesos a los partidos. 753 millones, seguro. Bueno... Eso es mucho dinero. No, hombre. Esto está saliendo muy caro. Eso no es nada. Ustedes querían, que se yo qué, que hay que repetir las elecciones, en vez de hacer las elecciones donde no había problemas. ¿Cuándo? Cuando se armó el lío, la gente que votó Manuel no tenía problemas. No se demostró que ese proceso tenía que seguir. En una reunión de líderes, señor Johnny Vásquez... ¿De qué líderes? ¿De líderes? ¿De líderes? ¿De líderes? Ahí no estabas tú. Es bueno. ¿Líderes? Por eso yo no tengo categoría. Luis Abinader, presidente de la República. A él lo llamaron. ¿Lo llamaron? ¿Lo consultaron? Lo llamaron. Pero una irresponsabilidad de la Junta. Leonel Fernández no estaba. No. Pero estaban su gente. Guillermo Moreno. ¿Todo el mundo estaba ahí? De lo que se trata es... Ya estamos en el charco. Metido en el charco. Listo. Domingo son... 753 millones. Y eso es lo que falta. Lo más importante es que la gente vaya a votar. Y que la gente sea vigilante, guardián de su voto. Estas elecciones... A mí me encanta todo a mano. Yo casi no tengo tarjeta de crédito. Yo te debo 10, te pago 10. Pero yo veo gente que... Te veo gente que hace... Van a un supermercado a pagar 100 pesos con una tarjeta. Es una ridícula eso. Entonces, cuando hablo de votos manuales... Que los delegados de los partidos van a contar los votos. Y ahí se va a levantar un acta. En horas se va a saber en cada municipio quién ganó. Antes que la Junta lo proclame. Porque con las actas que deben firmar a los delegados. Y déjame advertirle algo. A los presidentes de mesa. El... Delegado que se aparte. Que se abandone. Háganlo contar en el acta. Michael Miguel abandonó. Se fue. Se fue a la provincia y media. Eso hay que hacerlo con tal. Porque eso es lo que le va a dar legalidad. Y le va a dar realidad al proceso. Setenta... Setecientos y pico de millones de pesos. A men de casi tres mil. Que se le entregó a la Junta. Acá yo ni la Junta no va a decir qué fue lo que pasó oficialmente. Es que la Junta por ahora no tiene que decir. Porque está en investigación. ¿Y cuánto va a durar eso? Bueno, no importa. No, que no zancochen la información. Yo lo que... Ya yo veo. Es que tú ves que... Es que no van a decir nada. Es que no es la Junta que está... La OEA, mi amor. Pero la Junta es responsable de decirle a la Nación Dominicana qué pasó. Yo no creo en la OEA con lo que le hizo a Evo Morales, un grupo ahí. Que se ponen a hacer denuncias alegres y después tienen que rectificar. Mira, de todas maneras el país está atento a este asunto de los candidatos a las alcaldías. Y han estado algunas encuestas. Tú estabas fuera del país el viernes. Sí. Hay una encuesta que tiene a ver Martín encaramado por allá. Las últimas dos encuestas que se han hecho y una que mandó a hacer el PLD está encaramado. Y ríete ahora, hay una encuesta que da ganador fuerte al candidato del PLD en Santo Domingo Este, Alberto... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora. Alberto. Bueno, a Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Esa fue la última encuesta que yo vi todavía ayer. Está bien, pero no habla de encuestas que tú no crees en encuestas. Pero no es eso, señor. O yo estoy diciendo que creo en encuestas. Si usted no cree en encuestas, ¿por qué usted habla aquí de encuestas? Porque eso es lo que está en el momento, aunque yo no quiera. Ajá. Aunque tú hablas de encuestas cuando te conviene. ¡Como está Luis Alberto arriba! Y el de Santiago. ¡Ay, Luis Alberto! El de Santiago. El de Santiago de PLD. El de Santiago. ¿Por qué tú? El de Santiago. Newton, ¿en serio? Oye, mira. Cuando está arriba... No te meten esto, eh. No te meten esto. Que tú le hagas el coro a este que cree. Compadre, usted estaba en Estados Unidos, usted estaba desconectado de este país. Usted estaba en un sitio que ni la señal entra, en un jodido campo en Estados Unidos. Pero mira, no, lo que te digo es que eso está regulado ya, la publicación de encuestas. Sí, claro. Porque ya el proceso está en el aire. Yo le digo a la gente que me está viendo en todo el país. En este caso no vota el exterior porque son elecciones municipales. Así es. Miren, no voten por cualquier loco viejo. Cuando usted vaya a votar por un alcalde y un regidor, sepa que es un tipo que no está negociando un contrato de la basura. Que no está negociando plantas de gas. Que eso es lo que se han dedicado a la mayoría. Voten por figuras, por la honorabilidad de este país. Hasta en los cementerios hay que hay negocio. Pero claro. Es increíble eso. En el cementerio hay un negocio bueno. Los cementerios están tan privatizados. Que se te rica un familiar tuyo, se muere. Y si tú no pagas los impuestos, lo detienen en la puerta del cementerio. Hasta que usted no llena y paga una serie de impuestos. No, no. No sepultan al muerto. Eso es así. Y tú tienes que tener un lugar seguro. Oíste. Esos son los ayuntamientos. Esos son los cementerios. Y tienes que tener vigilancia. Están los cementerios. Están los mercados. Los proventos municipales. Las galleras. Todo eso lo regula el ayuntamiento. Los ayuntamientos regulan hasta el rodaje de vehículos. Por eso tú ves que en la 6 de noviembre hay un rodaje. Sobre todo la carretera de San Cristóbal. Una oficina de peaje aparte del peaje normal. Que son unos arbitros que cobran los ayuntamientos por rodaje de vehículos. El diablo que se lleva a cabo. El diablo que se lleva a cabo. Ahora están ellos trancados. ¿Quién va a ser el procurador fiscal electoral? Pero ya roba que van. Que tienen miedo que sea fulano. Que sea fulano. Ya roba que van. Porque si ustedes quieren que haya transparencia. ¿Verdad? Y que haya sanción de lo que tú estás diciendo. Vamos a nombrar un fiscal ahí. Yo no digo de consenso. Serio. Pero que hay gente seria. Que hay gente seria. Pero no lo toman en cuenta. Saludos. Buenas. Buenas tardes. Mi compueblano Michael Miguel. Buenas tardes. Johnny Vaque. Que la metralla. Tú eres de San Pedro de Macorís. Sí señor. No. Es que Michael no es de San Pedro. Yo soy de La Vega. Yo soy de San Pedro. Él es de La Vega. Se coló en San Pedro. Nosotros apoyamos a Michael. Sí. Michael es un defensor de San Pedro de Macorís. Así mismo es. Tú no votas aquí. Te quiero decirte Michael. Sí señor. Te quiero decirte aquí. Sí señor. Hermano. Que aquí en San Pedro las elecciones. A la alcaldía ya están definidas. Sí. El licenciado. ¿Quién gana ya? El cedeño. Ah. ¿Quién es ese hombre? En cabeza las encuestas. ¿De qué partido? Por más de 10 puntos a sus cercanos. ¿De qué partido? 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 Yo te aseguro que Sergio Sedeño. Pero ¿de qué partido es? Va a ganar alcaldía en San Pedro de Macorís. Te conectalo. ¿De qué partido es distinguido? ¿De qué partido es? Sergio Sedeño va por una coalición de partidos. Encabezando por el partido de Amables. ¿Quién es el? Ah el partido. Oye el partido de Amables encabezándolo. Próximo alcalde de San Pedro de Macorís. Dime una cosa. Dime una cosa. Dime. ¿Quién es el alcalde actual? ¿De qué partido ahora mismo? El infuncionario del PRD que se va para afuera. Ah bueno. Ese fue el que cerró el parque dos años. El parque de San Pedro de Macorís. Y ese que está hablando. Que no ha hecho nada. Hablando bulla ahí. Y tuve yo que he hecho un pleito de San Pedro de Macorís para que abriera en el parque. Lo cerró de cinco. Me hizo Roberto aquí. Que Roberto Sedeño. Y duró cinco años con el parque. Eugenio María de Otoceré. Y tú dices que fue buen síndico. Síndico malísimo. Roberto. Siempre fue un síndico malo. A esta hora estaban jugando gol. Desde el viernes. En Metro Contrugli. Venían a Narte. Pero está guapo. Parece como que en el partido le hicieron algo malo a él. Hombre no. No está guapo nada. Porque cuando él. Se comenta que se va para el Réme. Espérese. Espérese. ¿Quién lo dijo aquí primero que tú? Pues está ahí que usted cubrió a Mérico. Uy, cubrió a Mérico. Mira. ¿Tú sabes por qué se va? Sí. ¿Qué le era de Leonel? ¿Por qué se va? Sí. ¿Por qué se va? Él duró catorce años. Catorce, dieciséis años. Catorce. Duró un periodo de seis. Se chupó seis. La democracia se chupó seis. Arreglar la constitución que se chupó seis. Alcalde y viviendo en Metro. Qué lindo. No, no. No solamente es. Jugando gol. Oye. ¡Travieso! Mira, está bien. Ese no es el tema. El tema es que él está con Leonel. Se va para donde Danilo porque creía que se iba a cuajar la reforma constitucional. Sí. Aceptó el cargo de Franklin Almeida. Que tú sabes que se enemistó con el Palacio y se fue con Leonel. Sí. Y entonces él ahí pasó a ocupar unos meses. Ahora ya el PLD es malísimo. El PLD es malo ahora. Dice él. Dice él. Ah, pero déjenme ser malo. Con catorce años. Ocho o veinte años después. ¿Qué? ¿Te das cuenta? La clase de político que nos gastamos nosotros en este país. ¡Saludos! ¡Buenas! Buenas tardes. De Higüey le habla Rubén. Rubén, cuente. ¿Quién gana en Higüey? Oh, Cholitín. Ah, Cholitín está duro. ¿De qué partido? Cholitín está duro. ¿Qué está tú ahora? ¡Cholitín está duro! ¡Cholitín es fuerte! ¿De qué partido, hermano, Cholitín? Este es de una alianza de partidos, de la fuerza del pueblo, el PRM, todo junto. Cholitín es duro, fuerte. Cholitín. ¿Tú crees que le gana a la dinastía amable? Por mucho a poquito. Vamos a ver. 80 veces. Vamos a ver. Amable es difícil darle mucho a poquito, ¿no? Porque Amable tiene un sistema nuevo. ¿Cuál? Tú no lo conoces, te lo voy a decir ahora. Amable Aristi Castro. Sí. Tiene un equipito que van a las compraventas. Y entonces... Johnny, si tú no manejas el tema, no te metas ahí. Pero déjame terminar. Amable... No, que Amable se aparece aquí. Amable se aparece aquí. Amable. Y habla con Gomedilla. ¿Qué está hablando, hermano? ¿Tú tienes miedo? Tú dices que tú eres un papá Bocó. Él ayuda a los pobres. ¿Entiendes? Y no te rías. Daba su... Puerquito, daba cositas. Sí, sí, yo sé. Y Romo. Y Romo da también. Es lo que está teorizando al pueblo. Que ellos cuatro, que ellos... La gente quiere... Y Salami. Y Romo da amable. Amable. Y él tiene una... Una... Una vaina de música. ¿Cómo se dice eso? Un batomalé. No, ¿eh? No, no. Una peinadora. Una vaina, una cosa de esas. Bueno, el torito lo sacó un merengue. Sí. Y cuando arranca, pasa Rafael del Chumbo. La jiguera. La jiguera. La tumba coco. Pero mira, en los pueblos va a haber mucho enfrentamiento. Sí, sí. Porque hay candidatos nuevos con mucha... Por ejemplo, el síndico de La Vega. El síndico de Santiago. Hay... La alcantesa de San Juan. Son síndicos duros de Roel. Hay que fajarse duros. Por ejemplo, la competencia en Santo Domingo Oeste es dura. No así en Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste como que se mantiene como rechazado. No, no. En el debate. Santo Domingo Oeste. No. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? En política, tú ves los resultados. Ese señor que está en Santo Domingo Oeste es un triunfador. En Santo Domingo Oeste. Claro. Fernando, ¿cómo se llama? No, no, no. Peña. Francisco Peña. Francisco Peña. Duro. Es tan duro que se parece amable. En un amor fue él, puso el hijo. Fue él. Después el hijo se lo entregó a él. Ganó él otra vez. Y ahora mismo está. Francisco Peña hizo la cosa más grande que yo he visto en mi vida en televisión. ¿El qué? Nuria Piedra se le tiró allá a él. Ajá. Porque él tenía unos familiares nombrados. Y cuando llega Nuria con su cámara, rápido. Así que Nuria prendió su cámara y entró. Y cuando él la ve, dice él. Te lo dije a la mujer, a la esposa. Te lo dije. Que no metiera a tu primo aquí. Pero no te llevaste de mí. Habla con él de todo. Sigue. Sigue, Johnny. Sigue. No, no. Pero mira, aquí vivimos desmeritando los liderazgos de la gente. Sí. Y este es un pueblo práctico. Este es un pueblo práctico. Margarita Cedeño de Fernández, actual candidata vicepresidencial y vicepresidenta de la República, dijo una palabra. Esto no es de hablar bonito. Yo te pregunto, ¿a quién ella le dijo eso? Esto no es de hablar bonito. Al pengo. No, ¿a qué pengo? Al pengo que le dijo. No, esto no es de hablar bonito. Es que el pengo que no habla bonito. Esto es de acción. Asociable. ¿Entiendes? No es cuestión de venir aquí a teorizar. Pero ella lo dijo porque... Pero mira la vaina de la vida. Mira, mañana... ¿Cómo no? Mañana los candidatos presidenciales tienen que coger a sus compañeros de boleta. Bueno, ya vimos lo de Margarita. Sí. Ahora la gente está esperando qué va a pasar con Luis Abinader. Me toca ese tema. Le habla Chabela del Seibo. Sí. Chabela del Seibo. Cuenta, cuenta. Hola. Aquí con Leo Franti en el PRM. Ok. El próximo síndico. El síndico. Ok. Mira, ¿cómo se llama el próximo síndico según usted? Leo Franti. Leo Franti. Es del PRM. Y el comorio regidor. Sí. Ah. Gracias, Chabela. Excelente. El plazo vence a las 12 de la medianoche. Y entonces los candidatos... Ah, pues mañana es noticia buena. No, ve que va a haber noticia. Espera, espera. ¿Quién cree? Juega a la... No, no, hay varios... Luis Abinader. ¿Con quién se va? Luis Abinader. Perdón, espérate. Juega a la... No, no, espérate. Ajá, dígame. Nadie sabe porque es una decisión personal. Ahora, ahora... Pero que se... Ahora se valora a varias personas. Sí. Entre ellas una empresaria. Se valora a una persona de la televisión. Y se valora a David Collado. ¿Quién? Milagro, Germán. Se habla de milagro. ¿Milagro, Germán? Pero yo creo que no... Es un palo. Pero es como un palo. ¿Cómo va a ser un palo? No, hombre. Oye, Milagro. Un palo de donde... No, 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 no te lleve de eso. Milagro. Oye, 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 oye. No te condenes. Compadre. Milagro, Germán. Va a dejar... Es una imagen bellísima que tiene. Recuerda, Johnny. Recuerda, Johnny. Que en este momento... Pero perdón, Johnny. En este momento... Todas las mujeres no son Margaritas. Mira, no le faltes respeto a Milagro. Oye, oye. En este momento... Lo emergente... No, hombre. Luce bien. Johnny. Tú va... Perdón. Mira, Ericko. Oye, lo emergente luce bien. Mire. Estoy emocionado. Tú porque va al programa de ella y te dando un minuto para que hable ahí. Que tú no necesitas eso. Tú tienes el programa. Mira. Tú vas a... Va a dejar a un hombre como David Collado, bien valorado por Milagro, Germán. Que no es ni siquiera... Se le conoce militancia política ni nada. Tú vas a dejar a un hombre triunfador. Pregúntame. Hazme una pregunta, público. Sí. ¿Cuál? ¿Por quién tú votarías? ¿Por David o por Milagro? Pregúntamelo. Por David votaría yo. ¿Por Milagro voto yo? No, bueno, tú. Ah. Tú votas por David y yo voto por Milagro. Eres tú. Yo voto por Milagro. Mil veces mejor que David. Es miedo que tú tienes. No, miedo a quién. Sí, porque está en televisión. Milagro. Mírame, por favor. Milagro es mil veces mejor. Mil veces mejor. El candidato que debe escoger a Binader debe ser a David Collado. ¿Debe ser? Sí, claro. David Collado... Pero rompe con la... ¿Con qué? Bueno, con la tendencia de buscar una mujer. Bueno, pero hay mujeres más importantes que esa mujer. Aquí hay una empresaria que se está mencionando ahí. Una de las empresarias. Bicen, qué sé yo qué. Una de esas que tiene más dinero. Porque esto no es cuestión de hablar bonito, ¿eh? Esto es cuestión de... No, pero Milagro tiene que trabajar servicio bonito. Espérate. Esto es de... Candidato presidencial. Tú sabes lo que te estás hablando. Que tú tienes que recorrer el país entero. El candidato por un lado, presidencial. Y tú por otro. Esto no es cuestión de que esté en televisión. ¡Saludos, buenas! A Milagro la conoce en el país entero. ¡Saludos, buenas! ¡Saludos! Buenas tardes, Michael. Un placer, señor. Cuénteme. Oh, control. Buenas tardes. Aquí es un Ibaque. Sí. ¡Puede para allá, hermano! No, llamando para decirle a ustedes que este 15 de marzo... Sí. ...el licenciado Domingo Contreras va a ser el alcalde del Distrito Nacional. Por su capacidad, su preparación y el equipo de personas que le rodean. Sí, pero la capacidad de Domingo no estuvo en las gestiones de Roberto. Duró 14 años ahí. O sea, Domingo tiene que resolver eso. Demostrarle a esta sociedad. No, no, espérate. Demostrarle a esta sociedad. Al contrario. Se dice que lo poco logro que pudo tener Roberto se debe a la visión de ese tipo. Las gestiones de Roberto fueron fallidas en términos de integralmente hablando. Y Domingo fue el hombre clave. No, no. Él no fue clave. No, no, no. ¿Cómo va a ser clave? Él fue secretario general del ayuntamiento. Además, todo el mundo sabe. Perdón. Todo el mundo sabe que Domingo tiene un problemita orgánico. Es así, dijo que tú apiras. Oye, Michael. No, no, no. No, pues yo estoy aquí en el animador. No, no, pero perdón. No, no, no me me... Pero perdón. No me mezcles que yo estoy aquí en mi trabajo de... Ahora, ahora, aquí. Mira, oye, a Domingo lo nombró, fue la sala capitular, que es la que nombra el cargo de secretario general, que es un muy importante cargo, porque es el que maneja las actas de los ayuntamientos, las aprobaciones. No solamente lo vea el técnico, velo como un tipo que sabe de... Yo conozco a Domingo y lo valoro, pero que él tiene su fallito. Hay un problemita político abajo con Domingo, en serio. Bueno, sí, vamos con el coronavirus ya que... No, perdón, no, todavía estamos calientes. Es el que me alarga, me alarga la sesión, metiéndome... No, no, que tú tienes... A ti te corresponde decirle al país que Milagro fuera una de las grandes opciones como candidata a la vicepresidencia. Milagro. El penco, tú ven coche. Si esa es la que va a competir a la vice con Margarita... ¿Tú te crees que doña Margarita va fácil? Vece veces la mujer más valorada en este país y va a ser candidata presidencial. Como con cucho mil millones que le dio su marido... ¿Con el marido de ella? Marico, cuida por eso. Lee los twitters de ella, que tiene más responsabilidad que tú. Así que mucho cuidado, ¿eh? Esa mujer es la mujer más valorada en este país. Júntala a todas las otras. Ni siquiera Milagro. Nadie ha sido vicepresidenta. Para mí Milagro se la come. ¿Qué? Para mí. A nombratir todo el mundo. Porque Leonel la puso. Eso no es verdad. Porque Leonel la puso. Eso no es verdad. Leonel la puso a ella. Demuestra lo que tú has demostrado. Tienes pantalón y tú no tienes. Yo tengo más pantalón que ella. ¿Qué es lo que tú vas a tener? Esa mujer desafió. ¿Qué va a desafiar? De su partido. Milagro mejor. Candidata en el 24. Mira, termino diciendo, señores, lo del... Esto del COVID-19. Mira, ya llegó a Estados Unidos. Tú que viajas mucho para allá. Está feo eso. ¿Eh? El Ministro de Salud Pública dice que los cinco casos que han sido descubiertos aquí son importados de ciudadanos que han viajado a Italia. O sea, Italia... Déjame decirte, en Italia cerraron la docencia. Los centros de trabajo, la mayoría, están cerrados. Hay un pánico generalizado. La gente está recogida. Y ya en Estados Unidos están llegando varios estados de Estados Unidos. Comenzando con Nueva York. Ya hay varios casos y hasta muertos hay. Mira, yo no sé si que nosotros actuamos rápido. O si estamos dichosos. Pero si a esto no se le busca una salida en un mes o dos meses, esto podría convertirse en un gran peligro para la humanidad. Primero, también, aparte de los problemas de muerte y de salud, los gastos, las pérdidas que está dejando. Y los presupuestos... La única ventaja, la única ventaja que bajó el petróleo... Los presupuestos se quedan vacíos porque ahora hay un dineral que hay que mandar para allá para poder detenerse el problema. Los presupuestos nacionales... Bueno, el gobierno de Estados Unidos... No, no, ya lo aprobaron. Le aprobaron. Pero vamos a ponerle atención a esto. No es para alarmar a la población, pero hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Yo creo que lo mejor que le conviene a la gente está en su casa. El que pueda estar en su casa. Nosotros los pobres tenemos que salir a brasiar, como dicen la gente. Pero hay que tomar medidas, sobre todo medidas higiénicas. Y eso hay que hacerlo, pero ya. Hago una preguntita final, para que nos vamos. ¿A ti te pareció que es un movimiento significativo el que se puso frente a la Junta? Claro. ¿Te parece? Totalmente. ¿Ese movimiento está a favor de Doña Milagros o de la Diva? Diríamos, diríamos. Acuérdate que ese movimiento... Ustedes se encargaron de decir que no era político. Hoy. ¿De Margarita o de Margarita? Porque a ti te conviene decir una cosa, la dice. Ustedes dijeron que... No, es un movimiento que no era político. Pero contéstame, por favor. Ese movimiento... No, no, no. ¿Tú crees que simpatice más con Doña Margarita o con Milagros? Pero Milagros no es ni candidata todavía. Está bien, pero yo te estoy haciendo una pregunta. Tú crees que te adelanta, papá. Pero es que te estoy haciendo una pregunta, Johnny, por favor, contéstalo. ¿Tú crees que Luis Abinader II? ¿Tú crees que Luis Abinader II? Y no me hagas decir algunas cosas aquí que no las voy a decir. ¿De quién? No, yo te estoy diciendo. No me hagas decir algunas cosas. No te atreves a decir que de Milagros tú vas a decir una cosa. Para que tu carrera no se hunda ahora mismo. ¿Ustedes creen? Para que tu carrera no se hunda ahora mismo. ¿Puede de lo que te crees que porque tú hablas en televisión y que tú eres famoso. Eso no implica en votos. Eso no tiene que ver con votos. Yo sé que no. Esto es electoral. No vengas a mí hablando de... Pero la coyuntura dice que este pueblo quiere gente nueva. ¿Qué dijo eso? Ya Margarita jugó su juego. ¿Qué? Margarita jugó su juego ya. Eso no es verdad. Jugó su juego ya, Margarita. ¿Quién dijo eso? Eso eres tú. Ya mira, mira, Braulio. Que es un cientista, Braulio. Atención, atención, Margarita. Esto está lleno de enemigos. Este se lo ha creado. Señores, nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes.